Me voy a morir en la calle, no en mi cama De que soy un niño, el dinero a mí me llama Viendo la sangre derramada Con más de mil preguntas y la respuesta no llega Me enamoré de todas las almas De hacer dinero sucio, pero sin vender mi alma Me enamoré de este juego, conozco a tu envidioso Como si fueran mis palmas Inteligencia de Cobal, lo más hielo aterro si el esbre Y adentro el boulevard Tenemos el control, movemos por el canal Ella mueve el culo pa' que yo comience a celebrar Tú naciste pa' roncar, nosotros siempre pa' ganar Afuera del club, yo controlo el personal Siempre es real, ahora tú y yo no quieren cambiar Aquí sobran balas pa' guerrilar Vamos a morir, super estar Tú sabes que yo no la quiero soltar así tan fuerte Tan fuerte Cambiando el clima, a mí que es muy alto, nada me latima Porque subestima, si ahora estamos arriba Cuatrocientos gigas, se rompió el tabaco Me busqué el papel pa' salir saliva En el bando yo estoy chilling dreamy Estos raperos quieren que él escriba Pero mis letras salen en cabina Yo cambio de flow y ellos no combinan Sigo vivo y me querían ver muertos Pasamos el trabajo por el aeropuerto Te van a encontrar cuando del bajo ha muerto Si no me acuerdo fue por par de percos No hay confianza con los fucking shotas, con los fucking puercos No puedo escuchar mis fucking sentimientos Porque yo lo prendo desde que despierto Ya no estoy en eso, estoy haciendo el peso Fue duro el proceso, primas niggas que cayeron presos De la cárcel, todos salen ilesos A comprar más yeso, estoy en la balanza Casi rompo el peso, tenemos la llave Lunza de jarabe adentro del leso Camina en el gueto, sale por suceso Menores salvajes te vuelan los sesos Ha, shake, real shit Estos palos no son selfie stick Otra hoe, woman y dick Damn bitch, yo siempre estoy sick A los falsos le apretamos el click, click, click Tú me estoy odiando, voy ahora por ti Me están copiando, nigga please Yo shit up again, it's the motherfucking movement Niggas the family, it's us, never, never No, 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 no Gracias por ver el video.